hey hola a todos si estás buscando aplicaciones útiles para tu smartphone has llegado al lugar indicado donde veremos un nuevo top de aplicaciones útiles recuerda que las puedes encontrar en los comentarios comenzamos con nuestra primera aplicación en este top de aplicaciones útiles con una app que en lo personal me encanta y que te puedo recomendar y hablamos de movies age que es un visualizador que consigue generar esos efectos age muy visuales y que van a la par del sonido de la música que estés escuchando lo que quiere decir es que si escuchas tu música preferida esta aplicación se encargará de que los laterales age luzcan como nunca veremos una franja de colores corriendo al borde de la pantalla pero lo mejor es que vas a poder personalizarlo de manera única con diferentes efectos y colores también tenemos otra serie de alternativas para seleccionar fuentes de música para la visualización para oscurecer el fondo de pantalla y mantenerla encendida como el always on display entre tanto el visualizador también lo esté esconder el visualizador sobre las aplicaciones de pantalla completa o seleccionar toda aquella aplicación con la que deseamos que el visualizador se active así que te recomendamos esta aplicación útil para que tengas efectos cada vez que reproduzcas tu música preferida ya sea offline o distribuido cuál es el componente más primordial de un móvil esta es una duda que posee múltiples respuestas por ejemplo la pantalla es imprescindible para interactuar con el móvil el procesador es que le da vida al dispositivo sin la memoria del teléfono pues no tendría nada que mostrar pero la batería sin ella un smartphone es un pisa papeles el resto de componentes necesita energía para funcionar por tanto conviene estar al tanto de lo que le ocurre a la batería de nuestro android entre todas las aplicaciones que se dedican a analizar el estado de la batería de los móviles hay una que destaca por la cantidad de información que arroja y por cómo lo hace nuestra siguiente herramienta es una aplicación que analiza la salud de la batería cuál es su capacidad real la cantidad de carga que recibe o gasta e información y mucho más todo esto con una interfaz al estilo de android 12 y material view la pantalla principal de electron que es nuestra aplicación muestra la información en tiempo real de la batería con dos datos primordiales cuál es su salud y qué capacidad real tiene actualmente gracias a ello podemos saber si toca recambio o si debemos cambiarla o aún podemos aguantar con ella esto dependiendo de cuál sea el nivel de degradación diferencia entre la capacidad real y la de fábrica valdrá más la pena cambiar la batería que vivir pegados al enchufe así que dale ese cariñito a la batería de tu móvil nuestra siguiente aplicación es una herramienta que te permite navegar por la web o aquí en una ventana flotante así es ver vídeos con características de las ventanas flotantes que es fácil de navegar reproducir vídeos o música totalmente gratis y hablamos de flot browser es una aplicación que puede ayudarlo a navegar por la web en una ventana flotante así es como lo escuchan con él puedes ver vídeos mientras navegas por la web y otras cosas que puedes realizar liberando completamente su teléfono flot browser siempre está al tanto de otras aplicaciones por lo que puede asegurarse de que el reproductor esté siempre al tanto cuando haces otras cosas en la ventana flotante simplemente arrastra la barra superior para ajustar la posición muévete hacia el borde izquierdo o derecho para minimizar la ventana flotante muévete hacia la parte inferior de la pantalla para cerrar la ventana flotante arrastra la parte inferior derecha de la ventana flotante para ajustar su tamaño y haz clic en la esquina superior derecha para mostrar las diferentes opciones que te puede brindar esta aplicación si te gusta hacer varias cosas al tiempo asegúrate de probar esta herramienta que te recomendamos aquí en este top de aplicaciones útiles en orientador móvil así que si te gusta ver vídeos asegúrate de probarlo también y otra de las herramientas útiles que le podemos sacar el mayor provecho a nuestro smartphone bueno y es que mantenerse organizado es una de las cosas más difíciles de hacer es por eso que existen aplicaciones de listas de tareas pendientes pueden agregar algo de organización a un estilo de vida agitado y obviamente evitar que olvides cosas importantes las aplicaciones de lista de tareas también suelen funcionar muy bien para cosas como listas de compras y tareas recurrentes como lo es sacar la basura toda la semana y para ello traemos la aplicación perfecta y hablamos de list y una herramienta bastante útil ya que aquí podemos tenerlo todo organizado por categorías gracias a su diseño personalizado va a poder tener un control de todo lo que has visto leído o realizado para no repetir tareas podrás usar los filtros y opciones para saber qué ver en cada momento todas tus tareas se guardarán en tu móvil con el fin de mantener la privacidad puedes añadir contenido rápidamente desde cualquier aplicación gracias a su extensión pero lo mejor es que no debemos crear ningún tipo de cuenta para poder utilizar esta herramienta o aplicación así que mantente organizado con esta genial herramienta que recomendamos en este top de aplicaciones ahora si utilizas tu smartphone para hacer grabaciones de voz como lo estamos haciendo ahorita o como entrevista o como un podcast bueno entre otras opciones y si te gusta el estilo vintage no te puedes perder esta herramienta y hablamos de voice recorder al audio editor una súper aplicación al estilo de los 80 y 90 donde podrás grabar absolutamente todos sus trabajos siempre y cuando tengas espacio en tu dispositivo lo mejor es que el estilo que podemos ver con un lindo casete de cinta que girará a medida que utilicemos el grabado para darnos ese efecto de tener una verdadera casetera con las teclas o botones necesarios para hacer nuestra grabación lo mejor es que vamos a poder personalizar la interfaz de la aplicación con los distintos tonos de colores y estilos podremos rebobinar o adelantar o saltar lo que estamos escuchando renombrar las canciones para organizar nuestras listas de grabaciones y muchas opciones que podemos obtener con esta gran herramienta al estilo bien muy bien amigos tenemos este súper top de aplicaciones útiles esperamos que descarguen aunque sea una aplicación y eso sí nos des una manera que así nos ayudarás a que este vídeo llegue a más personas y si descargas más de una aplicación simplemente considera suscribirte activa la campanita para traer más contenido como éste soy julián y nos veremos en el próximo top de aplicaciones